Nunca pensé que tú me olvidarías Que me dejara tu miedo en mi agorilla Me encuentro solo, triste y abandonado Porque no puedo olvidar de vida mía Siempre creí que tu amor era sincero Y sin pensarte ni mi corazón entero Tú me dejaste por otro tu amor Traicionando mi amor que tan sincero Si algún día tú te encuentras muy sola Y de veras estás arrepentida Regresa pronto porque no encuentras Un tragador que te quiere todavía Sopra por esta mujer Sopra ya Sopra por esta mujer Sopra ya Sopra por esta mujer Sopra por esta mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.